Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que en este canal les comparto ideas, inspiración, ideas de bullet journal y mucha creatividad para que se vuelvan mucho más productivos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hago mis apuntes en el iPad y voy a mostrarles cómo los hago utilizando el iPad, que ya ustedes si han visto mis videos anteriores ya lo conocen, también GoodNotes 5, mi Apple Pencil de segunda generación, que es el compatible con este tipo de iPad y también vamos a estar utilizando las pegatinas de Heartbeat Shop. Recuerden que si utilizan mi código DIANA van a tener un 10% de descuento en todos los artículos de la tienda que quieran comprar, ya sea cuadernos digitales, pegatinas, bullet journal, agendas y muchas cosas más. Y bueno, no siendo más, empecemos de una vez con los apuntes. Bueno, este es mi iPad, yo voy a abrir ahora la aplicación donde tengo todos mis apuntes digitales, que es GoodNotes 5. Voy a desbloquear mi iPad, voy a abrir la aplicación y les voy a mostrar primero dónde tengo yo el cuaderno digital. Vamos a utilizar este, que es de Heartbeat Shop. Me encanta este porque es su versión pastel y todos los colores son hermosísimos. Y bueno, aquí ya tengo algunos apuntes realizados, pero en esta ocasión vamos a realizar unos apuntes desde cero. ¿Y cómo hago yo esos apuntes? Bueno, me voy a mi documento de stickers, donde tengo la gran mayoría son de Heartbeat, casi que un 90% todos los stickers, porque me encantan. Vamos a empezar recortando esta textura de papel arrugado, que me parece súper bonita. Y ahora vamos a buscar una textura bien kawaii, bien adorable, bien linda, de nubecitas y pastelitos. Igual esto es cuestión de creatividad de cada quien y lo vamos recortando como al estilo de cada uno. En esta ocasión yo lo hago así. Me he inspirado también en los apuntes de Heartbeat. Y bueno, aquí tengo un título que lo voy a centrar, lo voy a colocar en negrita. Voy a utilizar esta fuente y lo voy a ubicar en un lugar donde yo considere que queda centrado y que se ve bien. Ahora vamos a colocar los subtítulos que van a estar enumerados y yo los números los voy a colocar del 1 al 10. Eso implica que tenga que traerme todos los números que tengo en mi documento de stickers. Les ajusto el tamaño y bueno, voy a duplicar el 1 para conformar el 10, para que así todos me queden del mismo tamaño. Debo organizarlos de una manera que me queden bien distribuidos a dos columnas para que me quede bien equitativo. Todo lo que voy a anotar y voy a escoger una fuente. Esta fuente va a ser diferente a la del título, pero la voy a guardar como predeterminada con estas características y un fondo rosita para que me combine y para que todos los subtítulos que coloque de ahora en adelante me queden de esa misma forma o con ese mismo formato. Y ahora voy a empezar a tomar mis notas. Esto aquí requiere de anotar ideas principales, palabras clave y revisando también que vaya acorde a la información que yo estoy extrayendo. Y pues apuntes cortitos porque son 10 puntos. El tema que escogí para hacer estos apuntes, las normas de netiqueta en internet, que son esos modales que todas las personas debemos tener en cuenta al interactuar y publicar contenido, ideas, críticas, opiniones en cualquier sitio web o red social. Bueno, entonces aquí estoy colocando varias de las ideas. Les estoy mostrando cómo va quedando. Ya voy en la segunda y bueno, a mí me gusta mucho utilizar dos colores a la hora de hacer mis apuntes. Como se pueden dar cuenta, todo lo que estoy escribiendo está en color negro. Lo único que cambian son el color de fondo de los subtítulos que está resaltado con rosa, porque obviamente ya lo había predefinido y ya lo demás sigo escribiendo con el bolígrafo en negro. No me gusta cambiar colores porque yo siento que así se ve mucho más ordenado y estético y yo visualmente me ubico bien. Entonces eso es lo más importante. Ya aquí he terminado de anotar los apuntes. Miren cómo quedó. Vean que está a dos columnas, que los subtítulos o incluso ideas principales se ven muy bien. Ahora voy a agregar unas cuantas imágenes. Para eso he cambiado la orientación del iPad para poder tener doble pantalla y voy a seleccionar imágenes con licencia Creative Commons buscadas en Google. Para buscarlas simplemente tengo que darle en herramientas. Aquí les voy a mostrar un poquito más. Licencia Creative Commons. Ahí voy a seleccionar cuáles son las imágenes que puedo utilizar. Entonces voy a colocar esta. Vean que es súper fácil pasarla de una pantalla a otra. Simplemente es arrastrar y soltar. Bueno, para que eso me quede un poquitico más ajustado tengo que acomodarlo un poquitico. Voy a seleccionar un marco y ese marco lo voy a colocar en esa foto para darle un poquito de estilo. Simplemente. Ahora voy a buscar otra imagen. Aquí puedo colocar una de emojis. Entonces vamos a buscarlos rápidamente. Aquí encontré estos. Voy a arrastrar y soltar y ajustar. Realmente no es necesario colocar demasiadas imágenes o eso también depende del tipo de apuntes que a ustedes les guste y sobre todo de su estilo de aprendizaje. Si ustedes son de un estilo de aprendizaje visual donde las imágenes evocan en ustedes ideas, recuerdos y hacen que generen conexiones con esos conceptos, ideas principales y todo lo que necesitan aprender, está genial. Las imágenes acompañan perfectamente lo que pueden colocar en sus apuntes para que puedan así recordar mejor y optimizar el momento del estudio. En ese caso solamente voy a colocar estas tres para que se hagan una idea de cómo pueden quedar. Ya es cuestión como de organizarlos, de poderlos tener de una manera bien distribuida, pero que tampoco se vea tan saturada. Y este es el resultado final. Así me quedaron estos apuntes. Así los voy a dejar. Y pues realmente me parece que el resultado está bien. Espero que les haya gustado. Bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Sobre todo que te llene de mucha inspiración para que puedas hacer tus propios apuntes en el iPad. Y no olvides también suscribirte al canal si es que todavía no lo has hecho y compartir el video con alguien que quizás lo necesite. Te dejo mis redes sociales para que sigamos compartiéndonos ideas y llenándonos de mucha inspiración. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!